Y llegó el momento femenino, decorativo, bonito, de la... Chequen nada más, vamos a hacer un juego de collar y pulsera rústico. Así es que, tomenote, esta es la lista de materiales. Para los accesorios rústicos necesitamos cuentas de madera, cola de rata, figura acrílica. Llegó la hora de la bisutería. Mi querida Andrea. Me parece muy lindo. Está bien, ¿no? Está muy lindo. Porque aparte la mamá, el orgullo de decir, ay, esto me lo regaló mi hijo, me lo regaló mi hija. Está lindo, ¿no? Claro. Y además esto sí, pues, va cambiando. Vamos metiendo, primero este que va a ir al centro y de ahí le vamos dando, pues, dando juego como lo queramos, pero... Y aquí pueden ver como el largo, ¿no? Exacto. Usted, ¿dónde lo quieren? Cuidado con tu micro. Y más o menos, exacto, checas el largo que quedaría ahí colgando. Muy bien. Con esa parte. Más o menos ya para ir rellenando. Oye, Andrea, y cuéntame, porque tú no eres del DF. No. Ya sé, yo vengo del bonito estado de Guanajuato. ¡Qué belleza! ¡Qué chatelana! A las tías de Pedrito. Saluda a toda tu familia. Sí, a mi mamá, a toda mi familia. Mi familia vive en Salamanca, en Guanajuato, en donde está la refinería, porque de repente me dicen, Salamanca, Michoacán, o de repente no, bueno, así la geografía como que a alguien no se le da. Este, pero sí, de allá, de allá soy, muy contenta y me gusta mucho mi ciudad. Me dicen, oye, ¿qué tiene? Y tiene mil cosas. No tiene muchas cosas, tiene un ex convento de los Agustinos muy bonito. Ahora tiene uno que está restaurado por el INAH, no puedo meter este, pero muy bien. Sí, chécale, porque hay unos que vienen como tapaditos. Como muy, sí. Y si no, voy a traer unos alfileres que nos ayuden a meter. Las bombas son jícama picada con petino, chile, vinagre de manzana y lleva queso. Entonces, son famosos, hay un señor ahí en Avenida de las Américas que se llama Gus, porque te hace de diferente, o sea, lo raya, lo pica, te hace tacos de jícama, o sea, todo, todo combinado. Tienen muchos nombres. No, Anderita, pues sí, ya. Y es muy bueno. Y otra cosa que es muy famosa son las guacamayas también. Ah, esos son, no los pericos, no, yo estoy de veras, es la guacamaya. Bueno, por ahí, es un ave, era un ave. Las guacamayas, exactamente. Esa guacamaya que también a todo el mundo se le hace, es súper raro. Qué bárbaro, quienes no las hayan probado, no, no, no. La gente de León, por favor, háblenos para que nos cuente qué tan son las guacamayas. Exacto, mándenos por Facebook su foto echándose así la movida a la guacamaya. Es nada más y nada más, algo súper nutritivo y sano, ¿eh? Es una torta de chicharrón, bolillo con un buen trozo de chicharrón, pues le echan su salsita y su, así como tipo... Aguacate, tecón, aguacate, aguacate. Y hay quienes la hacen con un taco de requesón adentro. O sea, para chicharrón, totalmente dietético, ¿eh? Eso es para la gente que gusta de cuidar su figura. ¿Sabes qué, Pedri? Creo que ya vamos a cambiar la dieta del mollete. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Pero por guacamayas, pero la queremos con todo y chicharrón y taco de requesón. Algo así, ligero, para empezar el día. Yo los invito, el día que quieran, porque sí. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Qué guisada tenemos hoy! Vamos a guardar cuatro. De lo que se está perdiendo Martín. Bueno, Martín, gracias por el espacio. Oye, quedamos, ¿qué? Cinco. Cinco. Y entonces metemos la grande, que sí cuesta un poco de trabajo porque está... De pronto se... Esto tiene aún más valor, señora, porque no sabe el esfuerzo que me está contando. ¿Qué estamos haciendo? Pero va muy bien, Andrea. Se ve que lo haces muy bien. No te cuesta trabajo esto de la manualidad. Nosotros, mira, cada mañana y tú vienes un día y... A ver, les voy a... Con permiso, les voy a explicar cómo se hace. Oye, no, pero este proceso se ha fundido un poco difícil porque... Sí, ¿verdad? Pero mira, Andrea, mientras lo seguimos batallando, yo te voy a enseñar más o menos cómo debe quedar. Por favor. Este que sí lo hicimos con mucho tiempo. Y si les parece, vamos a ver el paso a paso. Modo de elaboración para los accesorios rústicos. Coloca la cuenta acrílica grande en el centro de la cola de rata. Decide qué tan largo será el collar, dejando el largo de los extremos a tu gusto. Introduce las cuentas de madera con el diseño de tu agrado. Tal vez cinco cuentas pequeñas y una grande. Cuando decidas hasta dónde estará el collar, anuda y listo. Nos costó, nos costó trabajo porque les voy a dar el tip. Para poder meter las cuentas de madera más fácil en el hilo, en la cola de rata, hay que prenderle con un cerillito y entonces endurece la orillita de la cola de rata y es mucho más fácil entonces ensartar. Así que en el paso a paso, miren, terminamos y esto es para ti, Andrea. Ay, muchísimas gracias. Yo muy contenta de venir aquí con ustedes. Vamos. Este. ¿Te la pasaste bien? Sí, muy bien. Tienen un equipazo que tienen aquí todos. A ver el micrófono. Y les agradezco mucho. Yo en vía de mientras me hice esta pulserita que también hace juego con este bonito collar. Y bueno, pues nada, agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes. Felicitarlos también a ti en este mes de mayo. Gracias, muchas gracias. Y a todas las mamás, pues que sigan viendo TBC Networks, que sigan viendo... Gran opción. Sí. Mucha variedad en la programación. Métanse a la página. Y vamos a recordar las otras cosas lindas que hicimos hoy. Empezamos con estos percheros. Súper lindos. Bueno, bonito, barato, como ya es ley aquí en Espacio Creativo. Ahí están las dos opciones. Hicimos también estas cajas de pañuelos. De verdad, no nos tardamos nada y vean qué decorativo. Pero cambia totalmente algo aburrido y poner la caja así como la compramos del súper, ¿no? Sí, ya es diferente, ya tiene como un toque especial. Y si lo quieren algo más serio, no tan femenino, pues simplemente un color neutro, cafecito con azul, algo más masculino o más neutro, queda muy bien también. Esto es todo por hoy. Se la perdió Martín, sinceramente. Lo extrañamos, la verdad. Martín, lo extrañamos. Pero bueno, escríbanos, no dejen de enviarnos sus sugerencias, comentarios, manualidades, chistes, piropos, etcétera. Estamos en Twitter, es arroba, guión bajo creativo TVC. El mío es arroba, ve chica, Silverstein. El de Martín es arroba, Martín G. Barba. Por supuesto, denos muchos likes en Facebook. Y mándenos también, tenemos nuestro correo abierto para ustedes. Es espaciocreativo arroba pctv punto MX. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias, ustedes sigan viendo Espacio Creativo, que es una gran opción para hacer regalos en este 10 de mayo. Bye, nos vemos mañana. Gracias.